Bien, ¿cómo calculamos la distancia del punto a la recta encontrada? Bien, ¿cómo calculamos la distancia del punto a la recta encontrada? Bien, la distancia de un punto a la recta es la mínima distancia que existe entre el punto P1 y la recta R. Bien, si dijimos que D era un vector director de la recta, P1 tiene coordenadas X1, Y1, Z1. Perdón, lo vamos a llamar P0. Y la recta estaba de la forma... A ver, X es igual a X0 más lambda por D1. Y era igual a Y0 más lambda por D2. Y Z era igual a Z0 más lambda por D3. Donde X0, Y0 y Z0 son las coordenadas del punto que no pertenece a la recta y el cual queremos hallar la distancia. Y D1, D2, D3 son las coordenadas del vector director de la recta. Nosotros encontramos la recta de esta forma. Ya la vamos a deducir como llegamos a la otra. Pero yo sé que esto es la componente D1, esta es la componente D2, y esta es la componente D3. Entonces, teniendo en cuenta que las distancias son valores positivos, Entonces, planteando esto, lo voy a escribir acá arriba. Acá lo vamos a dibujar. Tengo la recta R. Acá tengo el punto P0. Y acá tengo un punto P1 que pertenece a la recta. Y tenía el vector director de la recta. Entonces, por proyección de un vector sobre la dirección de otro, yo puedo escribir que la distancia entre P0 y la recta R es igual al producto entre P0 y el vector P0 y P1 por el vector director sobre el módulo del vector director de la recta. Yo tenía un punto que me daban como dato que pertenecía a la recta. Si no, puedo encontrar otro punto que pertenece a la recta. O sea, P0 lo tengo. P0, P1 sería este vector. Y D es este vector. Lo que yo estoy calculando es... Para colmo lo llame D, pero bueno. Bueno, es esta distancia. Esta es la distancia de P0 a R. Esta que está acá. Profe. ¿Sí? Yo no entendí la clase pasada. ¿Por qué le puse un 2 antes de la X al otro plano? Porque yo no le puse y me cambió todo el resultado. ¿Por qué está mal impreso? Director, director, director y todo eso. Porque estaba mal impreso. No decía P, no decía ningún otro... Esperen que lo encuentre. Acá está. No dice ni P1 ni nada por el estilo. Usted lo tiene ahí al archivo en PDF. Ah, o sea, ya el plano es 2X. Yo pensé que le había agregado, no sé, por algo. Yo dije que como no se notaba, P2, porque dice I2, y hay dos manchitas, X más I más 2Z menos 11 igual a 0. Para no confundirnos, vamos a decir que el plano P2 era 2X más I. Y de ahí salió esa... De ahí salió que era 2X también, el plano P2. Yo de acá puedo deducir. Paso el menos 3 para el otro lado, me queda menos 3 por lambda. Entonces me queda que X va a ser igual a 9 medios menos 3 lambda y es igual a 2 menos 2 lambda y Z igual a 4 lambda. Esta es la ecuación de la recta. Por lo tanto, yo de acá puedo escribir que un punto P1 que pertenece a la recta está dado por las coordenadas 9 medios, 2 y 0. ¿Está bien? Este punto pertenece a la recta que sería este punto P1. El punto P0 es 2 menos 3, 5. O sea que tengo que P sub 0 es igual a 2 menos 3 y 5. Entonces, entre P sub 0 y P sub 1 9 medios. Yo acá tengo que encontrar el vector P sub 0, P sub 1. Y esto tiene que ser muy claro que es el valor absoluto o el módulo de este resultado. ¿Sí? Entonces, 9 medios menos 2 igual a P sub 0, P sub 1 es P sub 1 menos P sub 0. O sea, extremo menos origen. Por lo tanto, 9 medios menos 2 es 9 menos 4 5 medios. 2 menos menos 3 es 2 más 3 5 y 0 menos 5 es menos 5. Por lo tanto, el vector P sub 0, P sub 1 va a tener coordenadas 5 medios. Lo voy a escribir acá. 5 medios 5 y menos 5. El vector director tiene coordenadas que son estas menos 3 2 4 o sea, esta la tengo que multiplicar por menos 3 2 4 y tengo que tener I J y K esto es P P P sub 0, P sub 1 y esto es el vector director. esto me da igual a 5 por 4 es 20 5 por es menos 3 ¿cierto? Menos 3 menos 2 y 4 bien J por menos 5 por 3 5 por 3 es 15 por J positivo el otro me queda 5 medios por menos 2 me da menos 5 por K los negativos son 3 por 5 por K en menos 15 se me hace más 15 K el otro es 2 por menos menos 2 por menos 5 por I que es menos 10 I y y el otro es 4 por 5 medios por J es menos 10 J 20 y menos 10 J y menos 10 y así es y me da 10 y 15 J menos 10 J me da 5 J y 15 K menos 5 K me da 10 K a esto le tengo que calcular su módulo es decir que la parte de arriba sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 10 al cuadrado todo raíz cuadrada y la parte de abajo es el módulo del vector director el vector el director es menos 3 2 4 es decir la raíz de menos 3 al cuadrado más 2 menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado vamos a cambiar de color para no confundirlo la parte de arriba me daría la raíz de 100 más 25 más 100 y la parte de abajo me da la raíz de 9 más 4 más 16 es decir que esto me da como si fuera 225 sobre 29 todo raíz cuadrada que no tengo idea cuánto da pero me da algo así como 4 coma ocho una cosa así la distancia me da aproximadamente 4 coma ocho unidades no perdón dos coma cierto que era raíz cuadrada raíz cuadrada raíz cuadrada 225 sobre 29 2,78 esto me da dos coma setenta y ocho unidades que tengo que tener en cuenta tengo que tener un punto perteneciente a la recta y el vector director de esa recta tengo que encontrar un vector p sub cero p sub uno y multiplicarlo por el vector director y a ese le tengo que encontrar el módulo dividido en el módulo del vector director se entendió algo que no me veo ahí está bien vamos a empezar con la guía de ejercicio número cuatro creo que es que matrices y determinante vamos a ver primero lo que son matrices y operaciones con matrices ahí está vamos a poder escribir una matriz A que tiene los elementos uno menos uno y cuatro cero menos cuatro y dos y una matriz B que tiene los elementos dos tres cuatro y uno cero dos bien algo habíamos visto habíamos visto más determinante o sea habíamos resuelto o ver la forma como se resolvía un determinante está formada por líneas horizontales y verticales a estas líneas horizontales lo llamamos filas y a las verticales las llamamos columnas por lo tanto se puede decir que la matriz A a la fila por lo general se le da o se la llama genéricamente M y a las columnas se le llama genéricamente M entonces la matriz A de M por N que se coloca como exponente o que se puede decir de dos por tres es decir que está compuesta por dos filas y tres columnas la matriz B también tiene dos filas por tres columnas y M por N representa el tamaño el grandor la extensión o sea cuánto mide esa matriz las matriz se pueden sumar se pueden restar se pueden multiplicar se puede multiplicar la matriz por un número escalar se pueden multiplicar dos matrices a cada elemento de la matriz se lo denomina con una letra minúscula yo puedo poner que la matriz A de dos por tres está formada por los elementos A sub uno uno A sub uno dos A sub uno tres A sub dos uno A sub dos dos y A sub dos tres también se dice que a la fila se la puede puede llamar jota perdón a la fila se la llama i y a la columna se la llama jota entonces entonces puedo decir que un elemento sub i jota quiere decir que pertenece a la columna i perdón a la fila i y a la columna jota entonces un elemento por ejemplo a uno uno pertenece a la primera fila primera columna el elemento dos tres pertenece a la segunda fila y a la tercera columna primera fila segunda fila primera segunda tercera columna para poder es decir que también se puede expresar como que la columna perdón la matriz a i por j la pueden ver de cualquiera de esa forma m por n fila por columna o i por j para poder hacer las operaciones elementales suma resta esas son las elementales el tamaño de las dos matrices tienen que ser iguales quiere decir que este valor de la matriz a tiene que ser igual a este valor de la matriz b es decir que el tamaño tiene que ser el mismo si quiero hacer el punto a que dice que tengo que hacer a menos b tengo que hacer cada a sub i j restarlo al b sub i j es decir el elemento uno uno restarlo al elemento dos dos entonces uno tengo que hacer a menos b o sea el elemento de a menos el elemento de b uno menos dos me va a dar el primer elemento menos uno el segundo elemento es menos uno menos tres me da menos cuatro el tercer elemento de la primera fila es cuatro menos cuatro va a ser igual a cero el primer elemento de la segunda fila va a ser cero menos uno me va a dar menos uno el segundo elemento menos cuatro menos cero me da menos cuatro y el tercer elemento es dos menos dos igual a cero entonces a menos b va a ser se puede realizar sí porque el tamaño de a es igual al tamaño de b y me va a dar la matriz cuya primera fila es menos uno menos cuatro cero y cuya segunda fila es menos uno menos cuatro cero las las dos filas son iguales o los elementos de cada columna son iguales qué pasa si tengo que multiplicar un número por una matriz por ejemplo si tengo que hacer tres por a tengo que multiplicar a cada elemento de a por el valor tres entonces tres por a me va a dar tres por una tres obviamente si a tiene dos por tres el resultado va a ser dos por tres si a y b tienen un tamaño grandor o una extensión de dos por tres el resultado va a ser una matriz de dos por tres entonces tres por a es tres por uno tres por menos uno tres por cuatro tres por tres por menos cuatro y tres por dos eso es la matriz tres por a que pasa porque el ejercicio me dice que tengo que hacer el ejercicio me dice que tengo que hacer menos tres a más dos b yo acá hice tres a como hago menos tres a tengo que cambiar el signo a cada uno de los elementos que obtuve multiplicándolo por tres a a no le pongo nada y a este no le pongo nada ahora tengo que hacer dos b entonces dos veces b tengo que multiplicar a todos los elementos de b por dos entonces dos por dos cuatro dos por tres seis dos por cuatro ocho dos por una dos dos por cero cero dos por dos cuatro y ahora tengo que hacer menos tres a más dos b tengo que sumar menos tres a más dos b y voy a encontrar el resultado que le voy a poner acá que va a ser otra matriz de dos por tres que es menos tres más cuatro me da uno tres más seis es nueve menos doce más ocho es menos cuatro cero más dos es dos doce más cero es doce y menos seis más cuatro es menos dos y este es el resultado del punto b que es menos tres a más dos b está fácil está fácil o no sí bueno es el primer no es nada complicado el uno siempre es fácil el resto ya después se complica si no sabes ya te estás quejando es que así provoca el uno siempre es difícil después terminamos con uff seguro va a poner raíces exponentes el ejercicio b ese que hicimos el c pero no importa voy a poner c acá me dice que tengo que hacer cuatro a más b que tengo que hacer a más b y multiplicarlo por cuatro que lo podemos hacer directamente ahora ya empezamos a trabajar con los deditos cuatro veces a más b tengo que hacer dos más uno es tres por cuatro doce menos uno más tres es dos por cuatro me da ocho cuatro más cuatro ocho por cuatro ocho por cuatro treinta y dos treinta y dos cero más uno es uno por cuatro es cuatro menos cuatro por cero es menos cuatro por cuatro es menos dieciséis y dos más dos son cuatro por cuatro dieciséis y este es el resultado ya está es muy fácil estamos bien hasta ahí entendieron el concepto así fuera el examen no necesitaríamos recuperar bueno a ver borro todo está muy fácil vamos a ver si han entendido ejercicio de examen tres x y z w esperen que este tiene poca tinta cambiamos vamos por este otro es igual a x seis menos uno dos w más más 4 x más y dos más w tres el ejercicio me dice hallar hallar los valores de x y z y w ¿cuánto valen? ¿cómo los resuelvo? ya me leen a sub uno a sub dos a sub uno uno a sub uno dos ya me leen cuando quiera yo sé que tres por x o sea que tres x va a ser igual o sea este multiplicado por tres va a ser igual a este elemento más este elemento ¿está bien? ¿no era así la propiedad que vimos? entonces me queda que tres x va a ser igual a x más cuatro de la misma forma puedo decir que tres por y ¿a qué va a ser igual? a seis más x más y o sea a seis más x más y es difícil ¿no? tres por z ¿a qué va a ser igual? a menos uno más dos más doble o sea a menos uno más dos más doble b y tres por doble b va a ser igual a qué a dos doble b más tres y tengo un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas una papa el x este lo paso para el otro lado 3x menos x me queda que 2x es igual a cuatro o lo que es lo mismo implica que x es igual a dos ya encontré el valor de x me siguen sí sí es que no están le dan un ejercicio de esto no sé estaba muy difícil esto difícil perdón si ya vimos el concepto que hago acá paso el y para el otro lado y ya tengo el valor de x y entonces acá yo puedo poner 3y menos y me da 2y va a ser igual a 6 más x pero x cuánto vale x vale 2 lo voy a poner porque a x ya lo calculé o sea que 2y va a ser igual a 8 o lo que es lo mismo y es igual a 4 ya encontré el valor de x y encontré el valor de y como acá tengo z y doble y no tengo ninguna otra cosa voy a resolver este de acá de abajo 3w menos 2w acá puedo escribir que el 2w pasa restando entonces w igual a 3 ya encontré el tercer valor que hago y lo reemplazo acá entonces acá me va a quedar que 3 z va a ser igual a menos 1 más 2 más w pero w vale 3 3 más 2 son 5 menos 1 4 entonces me dice que 3 z es igual a 4 o lo que es lo mismo z igual a 4 tercios mire acá no tenemos que graficar no tenemos que hacer nada tengo x igual a 2 igual a 4 z igual a 4 tercios w igual a 3 eso es todo el ejercicio que dice que nos dan ejercicio para pensar perdón eso no es pensar eso yo sé que este elemento va a ser igual a esto eso es todo vamos a ver vamos a ver el ejercicio 3 se entendió este si bueno Kevin por ahora si bueno Kevin si está bien vamos a ver vamos a ver lo único que tienen que hacer es interpretar qué es lo que están queriendo a ver me dice que la matriz A está formado por los elementos 1 2 3 4 5 y 6 y la matriz B está formado por los elementos menos 3 menos 2 1 menos 5 4 y 3 de menos de cuánto es la matriz A y es de tres filas por dos columnas por tres por dos y la matriz B es de tres por dos entonces puedo realizar las operaciones suma y resta me dice que tengo que encontrar una matriz B de la incógnita tal que A más B menos D sea igual a cero o la matriz nula que algunos lugares saben llamar así n nula la matriz la matriz cuya todos todos los elementos son igual a cero o sea no existe como uno que tiene una franca bueno esto es lo mismo que poner igual a cero es decir que yo puedo poner que A más B tiene que ser igual a D que hice va a ser D para el otro lado entonces que tengo que calcular A más B y A más B va a ser igual a D cuánto es A más B y A más B que va a ser igual a D es 1 menos 3 es menos 2 2 menos 2 0 3 más 1 es 4 4 menos 5 es menos 1 5 más 4 9 y 6 más 3 son 9 y esa es igual a la más D ya hicimos este en el punto A el punto B me dice que tengo que hacer 2 A más 3 B menos 4 D tiene que ser igual a 5 veces la matriz A que tengo que hacer yo y tengo que calcular la matriz D o sea lo único que tengo que hacer es despejar paso el 4 D para el otro lado entonces puedo escribir que 2 A menos 5 A más 3 B va a ser igual a 4 veces D el 4 que está multiplicando lo o sea puedo dividir todo en 4 2 A menos 5 A me da menos 3 A más 3 B todo sobre 4 es igual a D todo sobre 4 quiere decir que tengo que hacer menos 3 cuartos de A más 3 cuartos de B igual a D o hace como este es muy difícil yo voy a hacer menos 3 A más 3 B y después a eso lo voy a dividir por 4 para no hacer todo este lío menos como hace de otro color así no se confundan menos 3 A es una madre a la matriz A tengo que multiplicar por menos 3 menos 3 por 1 esto lo vamos a así menos 3 por 1 es menos 3 menos 3 por 2 es menos 6 menos 3 por 3 es menos 9 menos 3 por 4 es menos 12 menos 3 por 5 es menos 15 y menos 3 por 6 es menos 18 ahora tengo que hacer 3 3 3 veces 3 menos 3 por 3 es menos 9 menos 2 por 3 es menos 6 3 3 por 1 es 3 3 por menos 5 es menos 15 3 por 4 12 y 3 por 3 es 9 si sumo menos 3 a más 3 b voy a obtener este más este voy a obtener menos 3 menos 9 me da menos 12 menos 6 menos 6 menos 12 3 menos 9 es menos 6 menos 15 menos 12 es menos 27 menos 15 más 12 es menos 3 y menos 18 más 9 es menos 9 esto me dice que es igual a 4 veces de ¿cuánto es igual de tengo que dividir cada uno de los elementos en 4 por lo tanto la matriz va a ser igual a menos 12 dividido en 4 es menos 3 menos 12 dividido en 4 es menos 3 menos 6 dividido en 4 es menos 3 medios menos 27 dividido en 4 es menos 27 cuartos menos 3 dividido en 4 es menos 3 cuartos y menos 9 dividido en 4 es menos 9 4 este es el valor del punto D perdón de la matriz D del ejercicio B el laborioso no lo puedo comprobar claro reemplazo los valores de A en cada uno de ellos los valores de B el de D encontrado y me tiene que dar 5 veces A el ejercicio C me dice el ejercicio C me dice A más 3 B es igual a 3 D que hago A más 3 B ya lo tengo 3 B acá eso va a ser igual a 3 veces D ya hice 3 B ya lo calculé acá entonces sumo A más 3 B A más 3 B me da 1 menos 9 me da menos 8 2 menos 6 me da menos 4 3 más 3 6 4 menos 15 es menos 11 5 más 12 es 17 y 6 más 9 es 15 esto me da A más 3 B y esto es igual a 3 D por lo tanto D del punto C tengo que dividir cada uno de los elementos en 3 entonces D va a ser igual menos 8 dividido en 3 menos 8 tercios menos menos 4 dividido en 3 menos 4 tercios 6 dividido en 3 de 2 menos 11 dividido en 3 17 dividido en 3 y 15 dividido en 3 de 5 esto vale D del ejercicio del punto C ejercicio 3 C está difícil no 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 está una papa vemos el último ejercicio otro ejercicio de examen que se confunde muy mal es difícil no hay que usar la calculadora me parece que se van a demorar más con la calculadora que hacerlo con el dedito y yo para esto no uso la calculadora o les hizo falta la siempre se ponen fracciones no me van a poner 17 tercios es igual a 5 coma no 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 es 17 tercios bien el ejercicio 4 me dice tengo que escribir explícitamente o sea tengo que escribir las matrices el punto A me dice que la matriz A es de 3 por 4 el ejercicio B me dice que la matriz A es de 3 por 3 cuando me dice que es 3 por 3 como la cantidad de fil igual a la cantidad de columna se dice que es una matriz cuadrada y se la escribe directamente a a la 3 o sea es una matriz cuadrada de 3 filas y 3 columnas ya no se pone 3 por 3 bien es una matriz 3 por 4 si si a sub i j es igual a 2 i más j y y esta otra es una matriz cuadrada de 3 cuyo a sub i j es igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 j bueno que quiere decir eso vamos con la matriz de 3 por 4 vamos a hacer el punto a la matriz a de 3 por 4 dijimos que estaba formada por 3 filas y 4 columnas la la primera fila va a empezar con a sub 1 1 la segunda fila va a empezar a sub 2 1 la tercera a sub 3 1 tercera fila primer columna primera segunda tercera fila primer columna la segunda columna sería a sub 1 2 la tercera sería a sub 1 3 y la cuarta sería a sub 1 4 esto sería a sub 2 2 a a sub 2 3 y a sub 2 4 a sub 3 2 a sub 3 3 y a sub 3 4 porque los escribo a todos porque yo tengo que resolver esto el elemento 1 a 1 1 es el elemento y vale 1 y j vale 1 entonces el primer elemento es 2 por 1 2 más 1 es 3 por lo tanto la matriz a de 3 por 4 el primer elemento de esa matriz 2 por 1 es 2 más 1 3 el elemento es 3 el segundo elemento y vale 1 2 por 1 es 2 y j vale 2 más 2 son 4 el tercer elemento de la primera fila y vale 1 j vale 3 2 por 1 2 más 3 son 5 el último vale 6 porque es 3 4 5 el último vale 6 que pasa con el elemento a 2 1 y vale 2 j 1 2 por 2 son 4 más 1 es 5 el segundo elemento que es 2 2 y vale 2 j vale 2 2 por 2 son 4 más 2 son 6 el tercer elemento 2 por 2 son 4 más 3 7 entonces va 5 6 7 el último es 8 vamos por la última fila 2 por 3 6 más 1 7 2 por 3 6 más 2 son 8 7 8 9 y 10 y esa es la matriz de 3 por 4 del ejercicio a es difícil no tengo que saber cuánto vale y j de cada elemento para escribir el elemento correspondiente que pasa en la matriz de 3 por 3 tenemos lo mismo tengo que reemplazar perdón esa matriz de 3 por 3 es lo mismo que de 3 por 3 entonces en el primer elemento i vale 1 j vale 1 acá es menos 1 a la i más 2 j bien menos 1 menos 1 elevado a un número par es igual a 1 positivo menos 1 elevado a un impar es igual a menos 1 que tenemos que saber si es par o impar si i vale 1 y j vale 1 1 más 2 son 3 menos 1 elevado al número par da menos 1 el segundo elemento lo vamos a escribir así menos 1 el segundo elemento i vale 1 j vale 2 2 por 2 4 más 1 es 5 menos 1 elevado a un impar me da menos 1 el tercer elemento es 1 3 2 por 3 6 más 1 es 7 por lo tanto menos 1 eso me da la primer fila que pasa con la segunda ahora i vale 2 j vale 1 2 por 1 2 más 2 son 4 menos 1 elevado a un par me da 1 positivo el elemento 2 2 2 por 2 son 4 más 2 son 6 menos 1 a la sexta es 1 el tercer elemento 2 por 3 6 más 2 son 8 par es 1 positivo vamos con la tercera fila i da menos 3 j da 1 2 por 1 2 más 3 son 5 impar es negativo el otro da impar va a dar negativo y da negativo y tengo el punto B y encontré la matriz del punto A y la matriz del punto B estos saben ser de parcial y son muy sencillos hay que saberlo interpretar no bien nos vemos la clase que viene chao profe chao profe chao profe hasta luego hasta luego Gracias.